En el episodio pasado hicimos un poco el contexto de por qué David se está yendo, bla, bla, bla Y la gente empezó a comentar, o sea, hay gente chévere, ah, qué bien, bla, 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 éxitos, bendiciones Pero hay otra gente ahí medio pasiva-agresiva de que yo también me regresé y a mí no me gustó Y espero que no te arrepientas Perdiste tus reales, leí por ahí, creo Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés viendo esto Esto, bienvenido a esta REU, que es la mejor REU de todas Ahora sí Y ahora, una REU internacional Porque ya estoy por aquí, por aquí Nela y por allá, muy muy lejos Por aquí David, David, cuyo Bueno muchachos, yo voy a hacer como que no hemos grabado esto dos veces Pero la gente tiene que saberlo Sí, sí Hemos estado teniendo unas pequeñas dificultades con algunas cosas que pasaron hoy Pero todo se está resolviendo Pero no es de internet No, 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 son otras cosas ahí un poco Son de nuestras herramientas No, no sientes que hay días de la REU donde está accidentada Particulares, o sea, no todo el tiempo Pero hay días donde la REU está un poquito como accidentada Sí, pero al principio nos pegaba más Al principio nos pegaba más esos accidentes Y que no, ay no, ya, todo va a salir mal No, ya, ahorita ya te lo contamos Hemos hablado ya, pero hablamos como cinco minutos, no fue mucho, así que todo bien Bueno Y sin embargo te estoy como medio perdiendo un poquito a veces, pero sigamos No, no me digas eso Bueno, estas REU, la pasada y esta, se van a tratar de David David es nuestro protagonista de esta REU Protagonista de novela Lo cual no, lo cual no me hace sentir mal porque yo también tuve mi momento protagónico Cuando fui a Venezuela también Entonces, bueno, cuéntame David ¿Cómo te sientes de que te fuiste? Aquí empezó el frío, estoy con alergia Y por allá vi que ya estaba lloviendo Cuéntanos un poco más sobre esta situación climatológica Bueno, Nela, por aquí está un clima bastante templado Qué bolas que en verdad yo me vine y allá empezó el frío y aquí empezaron las lluvias El maestro de los cuatro elementos Pero no estaba lloviendo antes No, la gente está esperando la lluvia y todo Y llegaste tú así Llegué, yo y qué quieren, lluvia, ahora qué quieren, riquezas El profeta, el que va para allá a resolver todo Pero lo que estás diciendo es verdad que la gente es demasiado chismosa La gente es muy chismosa y a veces tú haces muchas cosas cool en tus redes y nadie, o sea, ahí nadie te va a dar like Nadie te va a decir que chévere, basta que tú hagas un cambio radical en tu vida y empiezas a subir Que estás viajando, que estás haciendo esto, que la gente es ahí O algo criticable Ahí vamos, David, ¿cómo estás? Algo criticable O algo critic... Sí El secreto del éxito es hacer cosas criticables Yo antes veía exagerado cuando la gente decía, cometía un error en redes y se salía disculpando y después decía Hago muchas cosas buenas, nadie se da cuenta, hago lo malo y se da cuenta Pero yo siento que es verdad, o sea, ahorita crecí y entendí que sí Pero es que eso pasa hasta en las relaciones de pareja Tú puedes estar dos meses seguidos así bien con tu pareja y de repente un peo y ya te vuelves todo loco Es el peor La peor decisión de mi vida es estar contigo Pero sí, otra cosa que te quería preguntar es cómo tú te estás preparando para los comentarios de la gente que va a asumir cosas de tu vida sin saber nada de tu vida Sin conocer tus planes, sin saber nada, nada Esto es un déjà vu Porque vimos en el episodio pasado Y que ya me lo preguntaste Porque en el episodio pasado hicimos un poco el contexto de por qué David se está yendo, bla 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 Y la gente empezó a comentar, o sea, hay gente chévere, ah, qué bien, bla bla bla, éxitos, bendiciones Pero hay otra gente ahí medio pasivo-agresiva de que yo también me regresé y a mí no me gustó y espero que no te arrepientas Perdiste tus reales, leí por ahí, creo Sí, sí, y es como, güey, o sea, tú no sabes nada Perdiste tus reales al irte a Venezuela y yo que sí en el avión Apenas No, de verdad que la gente en un caso perdido Cosa que sí puedo decir, no tengo ni una pizca de arrepentimiento de extrañar nada, pues Estoy bien, estoy tranquila Bueno, apenas tienes dos, apenas tienes como dos días por allá Bueno, pero hay gente también que dice, no, yo llegando ya me quería devolver Bueno, llegando me pasó una vaina, pero es que tú eliges con qué molestarte o qué, ¿sabes? Porque nosotros aterrizó, el avión aterrizó y hubo un problema en conectar el avión con el puente de aterrizaje Como que estaba dañado y estuvimos una hora en la pista, llegandito, ¿sabes? Pero la gente dentro del avión y que Venezuela se arregla, ¿sabes? Con la joda Y yo lo que hacía era revirme, pues, ¿no? Me lo tomé y que no, ya esto va a ser lo peor, ¿sabes? No, 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 o sea, y también son cosas que pasan, pues Tienes que pasarte dos chips Pero lo que te estaba contando, ¿qué cosa? El primer chip es escoger tus batallas y con qué molestarte O sea, por eso no me voy a molestar y pensar que me voy a regresar Por ver un precio elevado o algo, no me voy a molestar Porque la tarjeta me haya cobrado una comisión y no me voy a molestar, ¿sabes? Son cosas que, que es mágico, al final uno resuelve En verdad Claro Pero si estás con una quejadera, te vas a poner a escribir como la gente esa que me escribió en el video pasado Que perdí mis reales y tal Y la otra es que, Perú es Perú y Venezuela es Venezuela Si tú estás aquí mirando para allá, te va a ir demasiado mal, ¿sabes? En verdad Es como que si te pones como a que comparar De que allá vale esto, esto, aquí vale esto, esto Que yo no minimizo el hecho de que la gente extrañe O sea, eso sí que es normal Claro Lo que sí minimizo es cuando la gente entra en ese hueco de comparación De que, es que aquí no está como allá No tiene por qué ni estar aquí como allá, ni allá como aquí O sea, son dos cosas distintas y tú estás decidiendo Hacia dónde te estás yendo y por qué te estás yendo O sea, tú no eres loco tampoco, ¿sabes? Claro, es inevitable en verdad Es inevitable, exacto Es inevitable como que caer en esa comparación Pero no es algo para sufrir, ¿sabes? O sea, yo veo algo en el mercado y que Coño, esto en Perú costa 40 soles Pero la gente aquí no gana como en Perú, ¿sabes? Aquí hay gente que le va en verdad súper bien Otra gente que le va mal Pero es como en todos lados Claro, claro Que yo siento que igual la gente siempre comenta locuras Que era lo que te estaba contando y donde se paró el chisme Que yo ese día fui a la boda que dije en el episodio pasado Y bonito, chévere, todo Yo grabé un video, genuinamente Me disfruté mucho esa boda Hice un TikTok donde decía Fui a una boda perusolana, bla, bla, bla El video se viralizó Sin yo querer que se viralizara O sea, lo hice porque me gustó el momento Y... Porque es algo criticable Empezaron a subirlo En páginas de Instagram Empezaron a subirlos en no sé dónde Bla, bla, bla Eso desató una ola de comentarios Que de hecho yo le escribí a mi amiga Y le dije Oye, yo sé que es tu imagen La imagen de tu esposo O sea, si tú quieres yo borro el video Porque hay unos comentarios chimbísimos Que la diga Y ella me dice No, amiga, tranquila No te preocupes O sea, yo no me quedo con eso Yo sé que en redes la gente es así La cosa es que uno de los comentarios Me llamó mucho la atención Porque era un tipo que estaba diciendo Le arreglaron los papeles a la chama Y me da mucha risa Porque lo que la gente no sabe Es que mi amiga Es mitad venezolana A mitad española Ella vivió en España mucho tiempo Y está aquí en Perú Porque le gusta Y por decisión Y más bien ella Le arregló los papeles al chamo Y eso es lo que la gente no sabe Pero la gente Y me da mucha risa Porque ellos se lo tomaron con humor El mismo chamo Que es peruano Comentó Pues ese comentario En joda Y dijo Ella me arregló los papeles a mi hija Pero yo me pongo a pensar La gente No sabe O sea Comenta sin saber nada Y yo siento que la gente Comenta también desde su creencia Más que su experiencia Porque hay gente Que a lo mejor Estará pensando No, aquí la gente viene A que le arreglen los papeles A que le hagan esto Eso es lo que ellos tienen En su corazón Y en su mente Y es lo que creen Que todo el mundo pasa ¿Sabes? Como Exacto No sé Nunca es tarde para sanar Muchachos Nunca es tarde para sanar Y cuando yo digo Un montón de gente Y que Cuando yo digo Que es algo criticable No lo digo por mal ¿Sabes? Pero por ejemplo Un peruchamito en el 2020 No hubiese perdonado ese video Claro Pero es esa mente Pues ya hay esa vaina De que Ay esto Esto va a dar de que hablar No, es algo que Va a dar de que hablar Exacto Por eso Pero yo subí el video El video tampoco es tan largo Ni siquiera sale nadie hablando Solo puse P.O.V. Baja uno Perusolano Chamo Y los comentarios Que no sé qué Que el chamo Que esta muerta de hambre De su país Se vino para acá No sé qué más Y es como Puede que O sea La gente no conozca El contexto detrás De esa boda De esa relación De esa muchacha Que realmente está aquí Porque quiere Ni siquiera es de esas personas Que está aquí Porque dice Pucha no le alcanzó Un país por otro lado Claro Pero es como Es amor y ya Y la gente Se está vacilando la boda Y todos están felices Menos la gente Que no los conoce Qué loco es eso Todos están felices En la boda Menos la gente Que no sabe nada Del contexto Que no está en la boda Que no está en la boda La gente que no está en la boda Hay algo también Mira Hablando de estos temas Yo quería hacer un video Pero lo voy a hablar Por aquí O sea Está ahorita muy de moda En TikTok Decir que Ay que la gente No sabe Cómo odiaban antes A Camilo Porque ahorita Camilo sacó un álbum De salsa Y todo el mundo Se lo está tripeando mal O sea Todo el mundo Camilo Lo ver Blablabla Hay un comentario Que me llamó Mucho la atención Este Porque un chamo Un chamo hizo un video Pues ¿Cómo es que antes Odiábamos a Camilo? Y en un comentario Le decían Lo que pasa Es que él es muy intenso De marido Y yo me pongo a pensar O sea Esa gente es marido O sea Esa gente se casó Con Camilo Y ellos saben Cómo son ¿Sabe? Me da mucha risa ¿Sabes qué puede pasar? Que Camilo en verdad Sea todo Ay paz y amor Descalcito y tal Y en la vida real Sea amargadísimo Claro Uno no sabe O sea La gente asume Odiar a alguien O no Solo por lo que Obviamente ellos hacen Él y Evaluna Hacen un montón de videos De románticos No sé qué Pero es su vida también Pues no Pueden ser súper problemáticos En el hogar Y nadie lo sabe Los odiamos Porque Camilo Lo odiábamos Porque Camilo Es muy intenso de marido Y así como Esta gente convive O sea Ellos saben Ellos entienden Exacto Y aparte es como que Lo odiaban Porque en caso De que el chamo Sea así de verdad O sea Es el marido de Evaluna Pues ni siquiera Estás casado tú con él Como para decir Lo odio Porque es muy intenso Conmigo O sea Claro La gente que es intensa Con otro Pero es que eso pasa En magnitud Es como No sé Por ejemplo El tema de Moca Cuando yo me separé De mi ex ¿Sabes? Yo recibí comentarios Como que quizás Ella por irse Era mala mal Y la verdad Es que no Cero ¿Sabes? Es una realidad Distinta Que tocó Y es súper difícil En verdad Emigrar con un perro Porque yo lo viví Es burda Y difícil Y por las situaciones Emocionales Se complicó Pues pero nunca Dejaba estar pendiente Y eso Y la gente cree Que porque no lo tiene A ser que es mal padre O mala madre O algo así Sí Aparte Aparte ni siquiera Saben que acuerdos Tuvieron ustedes Exacto Mira yo me voy Pero pasa A mí me da mucha risa También O sea risa Pero no de mal Sino que yo a veces Veo esas cosas Risa no de mal La gente está mal Es que yo digo La gente está mal Pero yo en algún punto He sido así también O sea Yo he sido recontra Así No a grandes rasgos quizás Pero a veces uno En su vida diaria Como que asume Y en pareja Con amigos O sea Tú como que asumes Que algo de otra persona Y no lo hablas O sea Tú no vas al centro Del problema Sino que tú te creas Un conflicto Y ahí empieza Toda una ola De chimbo Cuando te dicen Yo pensé Yo pensé Que te ibas a molestar O yo pensé Que a ti no te gustaba Bueno no me gustaba En ese momento Pero ahorita sí me gusta Exacto Porque no me preguntaste antes Yo he sido la persona Que dice Y he sido la persona A la que se lo dicen Y por eso es como que Ahorita en este punto Coño Trato de ser también Un poco más empática Con esas situaciones Y no asumir Es algo difícil Porque uno también Viene con esa creencia Y esas cosas Que uno va aprendiendo De toda la vida De que No siempre hubo Como una buena gestión emocional Exacto Antes eran otros Antes eran otros tiempos Es difícil tenerla Y ahorita uno está Siendo consciente de eso Y es como Yo estoy encaminada a eso O sea creo que es uno De mis propósitos De tratar de no asumir cosas Porque uno dice Esta gente es mala Porque asume Que esta chamba Se vino aquí A casar con este hombre Pero uno a veces En menor escala También ha hecho Esas suposiciones Y no asumir Que el que se regresa A Venezuela Va a fracasar ¿Sabes? O el que se regresa Le va a ir muy bien En verdad No hay ni uno Ni otro O sea yo siento Que igual uno si puede Como Si tu preguntas Mira Recoger de a ticos Recoger de a ticos Y filtrar Si tu preguntas Mira como te fue a ti Y tal Chévere Tu estás preguntando Porque tu quieres Esa información Pero si tu no estás Preguntando ¿Para qué la gente Te va a estar diciendo No David No lo hagas Porque tú no sé qué Tú no estás preguntando Exacto Me da rabia Me acuerda Me da rabia Quiero dejar esa batalla David perdiste tus reales No vale No hay vida No puede No, no, no De verdad Eso No lo hagan Por favor Pero bueno ¿Qué expectativas Tú tienes Con respecto a esto? Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Que hacer todavía O sea El tema de ir a los bancos Las tarjetas ¿Tú las reactivaste Cuando viniste? No Bueno Tú ya tenías Fecha de salida Llegando pues Sí Pero es que no Mira Tuve varios trámites Que pospuse Porque iba a sacar La cédula Al final no pude Pasaron mil quinientas cosas Y yo decidí Que esas batallas No eran mías Yo dije Ya no lo voy a hacer No pude Y ya me vine Sin algunas cosas Que iba a hacer Entre esas Iba a reactivar Unas cosas Pero necesitaba la cédula No pude hacer la cédula Y dije ¿Sabes qué? Modo zen Modo zen Modo inteligente Y preguntar Yo por lo menos pregunté A mis amigos Ya que estaban aquí Como que mira ¿Qué cuenta tú tienes? Tal Porque yo tenía cuentas En varios bancos Pero yo no voy a hacer Papeleos para todos ¿Sabes? Que con una sola cuenta Ya Claro Tengo que reunirme También con mucha gente Que me ha dicho Vamos a vernos Y tal Que no sé qué Que para ver si puede salir Más chambita por ahí Yo gracias a Dios Me traje algunos Trabajos de Perú Y nada En verdad Ni siquiera puedo decir Como que sobrevivir Porque estoy viviendo Bueno Relajado Claro O sea relajado Dentro de mi De mi modo de querer Estar relajado Porque Ser feliz es una decisión Nela Modo filosófico Modo filosóficos Modo Modo zen Modo tranquilidad Exacto No pero Es chévere ver Cómo ha evolucionado Este pensamiento Dentro de las redes Eso sí Hay que tener movilidad Hubiésemos dicho Otras cosas Hay que tener movilidad Carro Carro o moto Eso sí Es como que coño No es como Ahí sí Vamos a ponernos Un poco ahí Comparativos Porque tú Vienes de un lugar Donde Ok el taxi Todo es como que Rápido O sea Nela que Ven a buscar tal cosa Yo voy Aquí es como Te mando una moto Verga ¿Qué hago? Bueno pues agarro Moto taxi Pues agarro un taxi Si me voy en bus Tengo dólares bolívares Pero bueno Mira a mí Algo sinceramente Que a mí me pasó Es que Yo gasté mucho dinero En taxi Y a mí se me fue Un montón de plata Porque mi primer viaje En el 2021 Yo pagué la gasolina De los carros De mi familia Y me salió bien O sea Ellos me llevaron A Caracas Me buscaron a Caracas Pero yo llegué allá Pero ahorita cuando fui Este Los carros estaban malos Cosas de la vida Y yo pagué un montón De taxi En todos lados Y gasté un montón De plata O sea Eso sí Eso sí me dolió A mí Porque yo decía A veces uno Que un Iba a un sitio Cerca Y son como No sé 10 soles Un ejemplo O un sol En bus O un sol Como la tarifa mínima 5 Claro Pero Al final Es como decía Como que Mérigo Al final Tú tienes que venir Con el chip De que tú eres Una persona Que resuelve Lo único Que no vas a resolver Es estar con tu familia Cerca Y disfrutar De ese amor Y tal Lo demás No importa Hay gente que me decía Bueno dime Y a Dios me está emocionando Hay gente que me decía Que hay gente que me decía Como que Cómo te sientes Y tal Y yo mira Ahorita Ha salido Qué tal los precios Y era que si El segundo día Y yo en verdad No he salido En verdad tanto Fui que si Ayer para la playa Y ya Pero es como que Mira sabes que Yo hoy poco a poco Ya yo estoy Que si aquí Con mi familia Estoy como que Bien tranquilo Lo más importante Y lo demás Lo económico Yo lo voy a resolver No me voy a estar Preocupando por ese peo ¿Sabes? Claro Eso uno lo resuelve Claro Y yo En mi caso Que yo fui tipo Con fecha de ida y vuelta O sea yo también fui Con esa mentalidad De que Yo voy de vacaciones Tengo un presupuesto Para esto Esto y esto Y obviamente No fui como que Coño Yo no voy a pagar esto Porque es demasiado caro No sé qué Claro Uno lo resuelve Exacto Uno lo resuelve Solo que si me pegó Un poquito después Así como que Coño Gasté burda de plata En taxi Pero bueno Lo valió Valieron la salida Las playas Todo lo vale Mano Ayer yo estoy Que no Que las empanas Están todos El primer día Si es como Un choquecito Porque uno Está acostumbrado Bueno Yo estaba acostumbrado A que los dólares Era solo para recibirlos Y de ahorro No a pagarlos Pues a darlos así Entonces tú dices Coño da 20 dólares Eso es como raro Pero en verdad Ya es como que Se va a convertir En algo normal Eventualmente Claro Claro Y la gente lo maneja Con total normalidad Pues Tienes que sí o sí O sea Si realmente vas Con la mentalidad De resolver De surgir De crecer Tienes que sí o sí Entender esas cosas Y no quedarte en el Estaba y no No sí ¿Sabes qué? Sí me gusta De pana De aquí Todo No estoy En verdad Este episodio No es para normalizar Absolutamente nada Pero me cayó muy bien Como que la gente Siempre está como que En un mood De no darse mala vida ¿Sabes? Que yo en Perú No lo veía Siempre era como que Tú hablas con otro Venezolano Y siempre ando en un peo Ok Pero yo siento que también En una parte allá Siento que es como Un poquito de resignación De algunas personas Sí Es triste Pero bueno No está mal en el fondo Claro No está mal Porque al final La gente decide Por qué sufrir Pero sí siento que A veces hay gente Sobre todo Como que la gente mayor Como que a veces Hablo con gente así Es como Están en un plan De que bueno Ya no se puede luchar Por nada mejor Esto es lo que hay A veces sí me da vaina Abrazaron el dolor Sí A veces me da Me da cosa ¿Sabes? O sea no te lo puedo negar No puedo decir Qué chévere que hicieron eso Pero por ejemplo Ayer yo fui a la Ayer yo fui a la playa Y eran las Ocho de la mañana Y la gente Donde se compran Las empanadas Fully Jodiendo Pero jodiendo así ¿Sabes? Que si lanzándose China Así que no Que una empanada De caraota Y sabes Vainas así Y era como Que marico Yo a las ocho De la mañana En Perú Era como que Todo muy rápido Perú Muy rápido ¿Sabes? Como que todo Nadie se frenaba Bueno tenías Otras batallas Aquí también Exacto Uno tiene como Otras batallas Pero bueno Muchachos Así somos los venezolanos Ay no Lo peor No Así somos los venezolanos Acostumbrados a las migajas No Este podcast No se puede convertir En eso No 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 Va a ser otro tema Totalmente radical Muchachos Sí Sí Ya esto Esto no va a ser Lo que vamos a hablar Por siempre Y tampoco estoy Normalizando nada Pero yo me siento bien De pana O sea es como digo Está bien Lo de la familia Que es lo único Que no se puede resolver Lo tengo Lo demás se resuelve Ya Lo demás se resuelve Llorando Sin miedo al gasto Y Perú es Perú Venezuela es Venezuela Ya Separado esos temas Lo que sea Lo que sea Yo Primera vez que veo Bueno no primera vez Creo que cuando subí mi video De Venezuela También hubo comentarios Medio raros Que siento que no son Que sentí en ese momento Que no eran de la gente Que veía la reo Pero ahorita sí me sorprendió Porque sí sentí Que estos comentarios Que te dejaron Era de gente Que veía la reo Y dije Esta gente ¿Qué le pasa a esta gente? Pero recapaciten muchachos Tienen tiempo de recapacitar No da risa Yo ¿Qué le pasa? Bueno ya no seguirás Igual actualizando De todas las cosas Sí No ha salido mucho Pero igual ¿Cuáles son las batallas Que ustedes asumen Y cuáles son las batallas Que ustedes se apartan? También nos pueden comentar aquí Hay que escoger sus batallas Es normal También mucha gente Me ha dicho como que Crea contenido de las cosas Y yo no voy a hacer eso Señores No Yo no voy a ponerme Mucho mucho Ya hay muchos Un arepa por tantos No Venezuela no aguanta Un influencer más No No estoy de acuerdo muchachos Hagan contenido Que ustedes quieran Sí exacto Sí pueden Pueden llegar lejos Claro Como este podcast A Venezuela Como este podcast Que llegó a Venezuela Sí 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 Y pronto Pronto Estoy segura que No solo Porque creo que Perú Es nuestro primer país De audiencia En las estadísticas Obviamente Exacto Aquí está la gente Que Pero sé que pronto Esto va a ser más grande Porque nos tengo mucho fe Exacto Solo no No va a llegar No solamente a Venezuela Sino a muchos lados Escoger su batalla Y sin miedo Si estás ahí Como un chihuahua Tenebro Tembloroso Y nervioso No Primero Primero cálmate por allá Y después Vienes a guerrilla Así es A guerrilla No a enfrentar Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Y suscríbanse de una Chao Chao